...públicos y por lo tanto se convierte. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? ¿Por qué la información es un bien público? Porque me pertenece a mí, aunque yo no sea de Guadzú. Pero también de alguna manera mis impuestos llegan también a la municipalidad de Guadzú. Compré unos tortos antes de empezar porque me había tenido un antojo de tortos que se nos imagina. Y con esos tortos que compré, pagué impuestos, pagué IVA y también a la municipalidad llegué un poquito, cada medio centavo de esos tortos que compramos cada día. Entonces mis impuestos están llegando a las instituciones del país y por lo tanto las naciones en general de esas instituciones es un bien público que le pertenece a quienes? A todos, son muy bien ustedes que me están poniendo. Voy a hacerles que no lo tímidos. Ahora, este término quizás sea un poquito difícil. Pero, ¿habrá alguien con un perito contador? No tenga pena, levanta mi mano que no lo voy a hacer preguntar, mi hijo, mi hijo. Pero, ¿usted? ¿Usted es perito contador? Ay, no me hace un año, no me hace un año. ¿Alcalde? Ah, déjame le preguntar a quién es un perito contador. Yo no soy perito contador, yo ignoré. Y cuando yo soy contabilidad, yo soy lo básico. ¿Se recuerda usted que es un activo y un pasivo? Gracias. Los activos son todos los bienes que nosotros poseemos como personas, como las instituciones. Podemos decir que el equipo es un activo, mientras que los pasivos o el pasivo es lo que debemos, lo que no es nuestro. Podríamos, en otras palabras, todo lo que es activo es nuestro y el pasivo es la responsabilidad que se tiene. Muchísimas gracias. ¿Les quedó claro? ¿Qué es el pasivo? Las deudas, dicen por allá. Sí. Todo lo que no es nuestro, lo que no está a nuestro favor, lo que no queremos, sinceramente, cuando está en el mundo. Preguntemos eso. ¿Pero qué es el activo? Todo lo que está a nuestro favor. ¿Cuánto no queremos tener activo? Dejemos, casas, sueldos, puntos, o sea, decía la mencionación. Esos son los activos. Es algo que nos beneficia, que nos ayuda, que nos nutre. Entonces, ahí tenemos una frase. La información como activo, como algo que nos beneficia, que nos ayuda, que está a nuestro favor. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo voy a ver yo como un activo entonces? ¿Para qué? Lo sumo, lo resto. Al inicio les preguntaba qué valor tienen, cuánto en quetzales, cuánto en, por ejemplo, del otro lado del mundo compran a las novias o vacas, cabras y todo lo que, si bien le va, ¿verdad? Si no, pues no sea gallinas, un par de gallinas, por mí no dieron ni gallinas ni nada, es eso, solo así me fui. Pero, ¿por qué vamos a ver la información como un activo? Porque nos va a beneficiar. ¿Se recuerdan aquella palabrita que ya mencionaba el alcalde que mencionaba y validísimo? ¿Lo sabes? ¿Confianza? ¿Y tendrá valor? ¿Contrá valor esa confianza? ¿Lo podríamos pedir? No, hermano, es un poquito difícil. Pero veamos esto. Gestión de la información. ¿Qué es eso de la gestión? Muchas veces hablamos, ay, tengo que ir a gestionar. Y lo pensamos inmediatamente en dinero, ¿verdad? Pero eso es una gestión financiera. Aquí vamos a hablar acerca de la gestión de la información. Y lo vemos aquí como un ciclo. Que no necesariamente va a tener un inicio. Pero, veamos la palabrita de la tarde. Obtención. ¿Cómo la voy a obtener? ¿En dónde la obtengo? Tengo que tener claro quién o en qué institución se encuentra la información que yo quiero obtener. Extracción. ¿De qué manera la puedo extraer? ¿Sí? ¿Será que llevo, saco los documentos y me los llevo y... Ahí se los traigo mañana? ¿Será así? La idea de extraer. Es un poquito más sencillo, pero más... y más social. El tema es llegar a solicitar la información. Yo puedo obtenerla por medio de un azul. Una combinación, ¿qué significa eso? Que la obtengo y en este momento también la extraigo de la distribución. Porque yo puedo no necesariamente querer llevarlo al documento, sino que solamente conocerlo, leerlo en el lugar en donde está la información. Distribución. Distribución, ¿ok? Yo me llevo la información y la distribuyo. Por ejemplo, si la municipalidad genera información... Yo sé que ustedes tienen una página de Facebook que la tienen muy activa, una página web también, donde tienen información. Yo, que cualquiera que quiera conocer qué es lo que está haciendo la municipalidad, pueda hacerlo por ese medio. Y a los jóvenes, ahorita no hay ninguno que no tenga una cuenta de Facebook porque acceda al Facebook, ¿verdad? Y desde ahí se ven las fotos de las obras, de las informaciones, y lo comentan porque lo he visto. También sigo la página web de la municipalidad. Y veo todo, y ahí puedo ver toda la información que está generando, todo el trabajo que está realizando la municipalidad. Y la disposición final es hacia dónde va a llegar la información, cuál va a ser el objetivo de la información. Hoy yo esperaría que usted todo lo que aprenda, quito que logre yo enseñarle, pues se lo lleve a alguien más. Y se lleve a esa información y llegue a alguien más que la disposición final de esta información de hoy, no sea usted, sino que sea alguien más, muchos más, que se informe, que se entere, que aprenda por él, acerca de la acceso a la información pública. Entonces, esto es la gestión de la información. Entonces, obtenerla, extraerla, solicitarla, difundirla, saber hasta dónde va a llegar, cuál es mi objetivo, desde que yo extraigo, desde que yo solicito la información. Por ejemplo, en algunos casos, los muchachos de las escuelas tienen que hacer tareas, entonces vienen a solicitar información. ¿Y cuál es su disposición final? Su tarea. La tarea que les dejo maestro. Entonces, ahí, aquí hoy, les quisiera animar a que la disposición final sea su oportunidad a quienes ustedes lo presenten. Obligaciones municipales en materia de gestión de información y transparencia. A nivel municipal, tenemos esta responsabilidad, que es la de rendición de cuentas a la ciudadanía y el cumplimiento de la ley interceso a la información pública. Todo esto tiene una ley que lo respalda, porque el señor alcalde, el miembro del consejo, los empleados municipales, están obligados a hacer todo lo que la ley diga. Ah, no, pero es que eso no me lo sabía yo. No importa, porque la ley misma dice que uno no puede alegar la ignorancia de la ley. Tenemos que conocer las leyes, o por lo menos todo lo que se refiere, en el ámbito municipal. Tal dura que tarea, conocer tantísimas leyes, pero es parte de la responsabilidad de una administración municipal y de su equipo, conocer qué es lo que se debe de hacer. Porque dejando de hacer algo, lo que está indicado en la ley, es el cumplimiento de ley y tiene una solución. Entonces, aquí, lo que vemos, estas dos opciones, lo que vemos, la ley nos dice que debemos de hacer.